César Amadeo Peralta, abogado ya conocido en el mundo de los medios y con él vamos a conversar sobre algo que no me quedó claro. ¿Cómo es eso de que si tú no permites que te censen, a ti te pueden llevar preso? Este y otras interrogantes del mundo jurídico cotidiano, a continuación en Impolíticamente Correcto, acompáñanos a este video. César, pregunta obligada, explícame cómo es eso de que si a mí no me da la bendita gana de dejarme censar, me damos de preso. Mira, ciertamente como abogado yo trato de explicar qué disponen las leyes. Hay una ley vigente, se llama la ley 5096-59, que establece en su artículo 22 la obligatoriedad de los ciudadanos de suministrar las informaciones que requieran los empadronadores y los auditores del censo. Específicamente me refiero, léanse el artículo 22, luego vayan al 29 y luego vayan al 30. ¿A qué me refiero? El artículo 30 de la ley 5096 establece prisión de seis días a tres meses para todas las personas que impidan, entorpezcan o que no faciliten la realización del censo. Cuando una ley prevé una pena privativa de libertad como esa, a un ciudadano le pueden hasta solicitar medidas de cohesión si realiza cualquier acto tendente a que su casa no sea empadronada. Según esa ley, esa ley establece que el censo es obligatorio. Aquí hay muchas personas, inclusive, que yo puedo comprenderlas resistentes a que vayan a su casa a realizar un empadronamiento, pero yo también le diría. Las personas que vivan en un residencial, en una torre, en una urbanización, pueden elegir un área común y recibir ahí a los empadronadores si usted no quiere que entren a su casa. Porque tú estás reconociendo que es un derecho del individuo a determinar incluso frente al Estado quién entra o no en su casa. Porque en realidad la ley no obliga a que el empadronador tiene que entrar obligatoriamente en tu casa. Pero sí, tú estás obligado a suministrarle la información necesaria para los fines del censo. ¿Y dónde tú puedes suministrar esa información? Inclusive, ¿está parado en la puerta de tu casa? A muchas viviendas tienen una puerta de hierro. El empadronador está afuera y usted está adentro y usted cumple con el voto de la ley. Esa ley, inclusive, a pesar de ser una ley que tiene 62 años, que entró en vigencia, establece el que los empadronadores y los auditores podrían ser sancionados también hasta con tres meses de prisión si falsean los datos que debe contener el formulario de empadronamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que tienen alguna preocupación de que van a empadronar a los haitianos y yo le diría que están equivocados porque el simple hecho de que empadronen a un haitiano es con la finalidad de saber en el país cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, pero a ese nacional haitiano, venezolano, chino no le van a dar un carnet, no le van a dar un pasaporte, no le van a dar una cédula, nada, nada, nada. Entonces, con el tema, por ejemplo, de la inseguridad, que es un tema real que hay en el país, usted puede no permitir que nadie entre, pero usted puede afuera salir usted y contestar las preguntas. Yo inclusive le sugiero a muchas personas en Google y a través de la página de la oficina del censo, usted puede descargar el formulario con las preguntas que le van a hacer. Usted puede desde hoy ir leyéndola y así con más rapidez también usted la contesta. En ese orden de ideas, cuando esa ley establece penas de prisión, lógicamente prisión va a tener el que se niegue y el que complique el desenvolvimiento del censo, pero también te voy a decir algo. Esa ley, la 5096, a pesar de ser una ley vieja, yo también te diría, esa ley tiene multa de 10 pesos y de 100 y de 200 pesos por alguna de las violaciones. En realidad nosotros debimos haber venido al censo con una ley actualizada. Pero si estamos hablando de 60 y pico de años, esa ley se puso en vigencia en la dictadura de Trujillo. Ciertamente, como existen la gran mayoría de las leyes en este país y que no han sido modificadas, si usted verifica la ley de violación de propiedad privada, es una ley de los años 60. Si busca la ley de destrucción de propiedades de los años 60 y así todavía aquí hay muchas leyes vigentes del triunvirato, lo que sucede es que esas leyes aún no han sido derogadas y aún se aplican. Entonces, en el caso nuestro como abogados, nosotros tratamos siempre de servir de informantes para orientar a la población sobre qué disponen las leyes. Hoy, y a través del programa, muchas personas se van a enterar que falsear los datos del censo le puede acarrear tres meses de prisión a los empadronadores. Bueno, no, pero, ok, está bien, esa es una. Al empadronador le puede tocar tres meses de prisión, pero, pero, y si soy yo, por ejemplo, el que da datos inexactos de manera, digamos, intencionada, ¿hay también, o conoces si hay algún tipo de pena o condena de esa ley? Esa ley contiene multas para el ciudadano que lo hace, pero ciertamente el empadronador va a tomar como punto de referencia la información que tú como ciudadano le das. Ahora, esa ley, por ejemplo, tú no vas a poder empadronar a un haitiano como un dominicano, porque muchas veces ya, hasta por el perfil, la gran mayoría tú lo conoces, hasta cuando comienzan a hablar. Entonces, las sanciones que establece la ley, en definitiva, la gran mayoría son sanciones muy benignas por lo vieja que es la ley, pero ha llamado la atención el que disponga prisión hasta de tres meses para cualquier ciudadano que bloquee o entorpezca las labores, porque se trata de un tema de interés nacional. ¿Qué justifica ahora para ti un censo? Para mí, en el ámbito personal, la justificación que tiene es que esa misma ley, yo lo que soy comentarista de las leyes, prácticamente, esa ley establece la obligatoriedad de un censo cada diez años. El último censo se hizo hace diez años y ahora toca nuevamente, pero la idea del censo, yo te la comenté anteriormente, es saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta desde el punto de vista del ignorante. Si te obligan, ¿no se supone que eso va contra tu libertad y que la libertad individual está consagrada en la Constitución? Bueno, la libertad individual está consagrada en la Constitución, pero también tienes restricciones en la ley. Hay una ley, por ejemplo, de crímenes y delitos de alta tecnología, hay una ley sobre expresión y difusión del pensamiento que te puede restringir tu libertad personal según lo que tú digas. Ahí te puse un ejemplo claro. El tema de la libertad para tú decidir algunas cosas, tú puedes decidir en el ámbito personal algunas cosas tuyas, pero en el ámbito del interés nacional es la ley, es el Estado quien ha dispuesto la realización de ese censo. Si el censo tiene o no tiene importancia, yo me sumo a esa cantidad de millones de habitantes que entienden que sí, que nosotros necesitamos saber cuántas personas hay en la Romana o cuántas personas hay en el Ceibo o cuántas hay en Barahona, cuántos barrios hay en Los Alcarrizos, de qué manera viven. Todo eso le ayuda a cualquier gobierno a planear inclusive temas hasta de ayudas sociales. En el ámbito, digamos ya, saliendo un poco del censo, hay un tema que salió a relucir recientemente con la figura del autosecuestro que no está contemplado en el aparato jurídico legal dominicano. ¿Entiendes que eso es una deficiencia, que es un hueco o que simplemente no es necesario que exista la figura de autosecuestro? El país está viviendo una calamidad con el Código Penal Viejo. Cuando digo una calamidad me refiero a que es un código que tiene 138 años que está con vigencia en el país. Los autosecuestros hace 138 años no existían, no le preocupaban a la población. Fuera de aquí, en Colombia y en México, cualquier persona puede sufrir penas de hasta 10 y 15 años de prisión por autosecuestrarse. En el país, hasta que no modifiquen el Código Penal, nosotros aquí vamos a seguir fomentando la impunidad y esa impunidad usted la ve todos los días en muchos sometimientos que hay en la justicia donde la gente se burla porque las penas son demasiado severas. Tú tienes ahí penas de hasta dos años de prisión por los temas de estafa, no importa si una persona te ha estafado con 100 millones de pesos. Tú tienes ahí que el Código Penal Viejo no castiga las estafas piramidales. Ese mismo Código Viejo, si un ladrón al día de hoy penetra en la vivienda de un ciudadano y el ciudadano serio y honesto hiere al ladrón o lo mata, a ese ciudadano serio le van a conocer medidas de cohesión y lo van a acusar de homicidio en el Código Viejo. Si viniera un Código Nuevo, una persona seria que entre un ladrón a su casa podrá defenderse con cualquier medio que esté a su alcance y tendrá una excusa legal. Entonces, yo te puedo repetir que el Código Penal Nuevo no le conviene a muchos políticos, sobre todo de la administración pasada. ¿El Código Penal la van a ver? El Código Penal Nuevo no le conviene a muchas personas, sobre todo en el ámbito político, Arreglame algo, tú dices de la administración pasada, dijiste, ¿verdad? Hay un bache ahí, porque si entra un nuevo código, entonces ese Código Nuevo no puede juzgar a todo aquel que estuvo previo a la aprobación de él, porque no tiene carácter retroactivo. Arreglame eso. Mira la respuesta de eso. El Código Penal Nuevo fue aprobado en el año 2014 mediante la ley 550-14. Ese Código iba a entrar en vigencia dentro de dos años y el Tribunal Constitucional tres días antes de que entrara en vigencia lo anuló por completo. El Código iba a entrar, pero el Código lo prepararon para que naciera muerto, para que fuera anulable y por eso el Tribunal lo anuló. Entonces, si ese Código realmente lo hubiesen aprobado en el 2014 como emitieron hasta un decreto para eso, los casos de corrupción que se están llevando en los tribunales, la situación procesal fuera diferente de todos esos políticos que se han robado el erario público. Entonces, Fran Madero, pero tú no puedes decir que tú eres abogado, ya tú estás sentenciando todos esos políticos que se han robado y ya tú estás sentenciando. ¿Ya son culpables para ti? Bueno, yo, por ejemplo, precisamente no lo estoy sentenciando, pero hay expedientes donde de una u otra manera tendrán que responder por las imputaciones que le hacen. Hay auditorías de la Cámara de Cuentas que señalan serias irregularidades en algunas gestiones. Entonces, si le hubiesen aplicado el código nuevo que estuviera aprobado, hay personas de esas que hubiesen sufrido penas de hasta 60 años de prisión. No 20. 60, 60, pero que 40, 40. O sea, yo siempre he escuchado 40, ¿cómo que 60? Explícame. Lo que sucede es, como te comenté al inicio, yo me dedico a estudiar las leyes, el código penal nuevo, yo me lo conozco, él va a traer el cúmulo de penas y la pena mayor por ese cúmulo será de 60 años de prisión que va a traer ese código. El ejemplo es el siguiente, a una persona lo acusan de un delito, de un atraco, un robo, entonces le van a imponer una pena de asociación de malhechores si andaban dos, le van a imponer una pena diferente si tenía arma ilegal, le van a imponer una pena diferente si el motor que andaba era robado, una pena diferente si a la persona que le robaron o la atracaron era una persona impereciente o era menor o estaba embarazada, entonces por un delito le van a poner 10 años, por otro 15, por otro 20 y cuando lo sumen, depende de lo que haga, pudiera llegar a 60 años de prisión. Eso era un desastre de logística en las cárceles. Mucha gente presa por mucho tiempo. Al final de cuentas, el país tiene mucha impunidad y aquí hay gente, yo conozco personas que tienen 26 procesos abiertos por estafa, por decirte algo, ¿por qué? Porque el sistema es que lo permite, si esa persona lo sacaran del sistema de andar estafando en la calle o de andar robando, atracando o cometiendo cualquier crimen, usted le haría un gran favor a la sociedad, pero al final de cuentas, cuando el mismo sistema se confabula para buscar cómo ayudar al delincuente, él lo que hace es que simplemente vuelve, vuelve a acabar con el hombre serio de este país y por eso que ese cúmulo de penas al que me refiero va a sacar a mucha gente del sistema. Yo te voy a hacer una pregunta también al público. El código penal actual, el viejo, no contempla el sicariato, pero hay empresas de sicarios en República Dominicana. Exacto. Entonces, un sicario si le comprueban un crimen, tal vez, tal vez lo puedan condenar a 20 años de prisión o tal vez a 30. Si son 250. Exacto, pero por cada crimen que él haya cometido en un tema de sicariato, fácilmente por cada uno lo pudieran condenar a 40 años. Se los uno añacen 80. Imagínate que mató uno en la vega, que mató otro en Bonao, que mató otro en Santiago, lo van a manejar como casos diferentes. Si por uno le pusieron 40, por otro 50, o sea, ya tú vas a salir de un sicario totalmente. El propio código penal, por ejemplo, aquí hay mucha disfunción con las leyes. Tú tienes ahí una ley de armas que es del año 2016. aparentemente nueva, pero la ley de armas, si en un robo matan a la persona con un arma ilegal, a la persona le imponen 40 años de prisión. Pero tiene que haber un componente arma ilegal y que la persona muera en el robo 40 años. lo mismo si comete un secuestro, pero tú sabes qué sucede dentro de un bache que tienen esas leyes viejas. A ver, tú tienes ahí el caso de Orlando Jorge Mera, a Orlando Jorge Mera lo mató una persona con un arma ilegal. Esa persona lo va a condenar posiblemente a 30 años de prisión. Ustedes se dan cuenta cómo un crimen tan grande como el de Orlando la pena máxima tal vez pueda ser de 30 años más sin embargo si esa misma persona estuviese cometiendo un robo la pena son 40. ¿Cómo pueden ser 40? Porque lo prevé la ley 631-16 sobre uso de armas y municiones. Entonces aquí hay muchas leyes que tienen muchos entueltos que yo mismo exhorto a los legisladores a que traten de hacer un estudio en favor de la población para modificar y actualizar todo ese tipo de leyes. En última instancia Amadeo antes de que antes de que culminar ¿entiendes que es necesario una modificación constitucional para la creación de un ministerio de la justicia? Obligatoriamente para crear el ministerio de justicia hay que modificar la constitución porque Sergio el ministerio de justicia no está previsto dentro del ordenamiento jurídico de la ley entonces mediante un decreto no se puede crear un ministerio habría que buscar alguna otra modalidad de que el mismo procurador general de la república haga las funciones del ministerio público pero si se crea un ministerio de justicia hay que definir el rol hay que establecer reglamentos la funcionalidad el modo de elección todo eso hay que definirlo de manera constitucional al igual como está creada la figura del presidente de la junta central electoral el del defensor del pueblo el presidente del tribunal superior electoral todos esos son figuras de la constitución entonces es obligatorio hacerlo bueno gracias César Amadeo Perata por tu participación en Impolíticamente Correcto hasta una próxima ocasión en la cual estaremos tocando otros temas de interés nacional gracias a ustedes por estar hasta el final y y y y y ¡Gracias!